Hola, ¿cómo están gente? Soy Alex y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en la ciudad de Tena, de la provincia de Napo, país Ecuador. Bueno, como pueden ver, estoy dando un pequeño recorrido sobre el parque lineal de la ciudad de Tena, ¿vean? Como pueden ver, estoy en un pequeño recorrido. Este parque, la verdad, es muy hermoso. 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 Miren ustedes mismo. Miren. 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 Miren.